El gobierno se niega a informar a Feijóo que pese a ello defiende la existencia de dos estados. Ayuso y Aznar discrepan. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo no tienen una interlocución directa sobre nada. Tampoco en política internacional, a pesar de la tradición de tener un teléfono rojo sobre esta cuestión entre el Ejecutivo y el PP, ¿cuál era el objetivo? No dañar la posición de España y que el mensaje fuera de nuestras fronteras llegara nítido. El líder de la oposición ha solicitado, sin éxito, recuperar esa comunicación. Con todo, la posición sobre Palestina del Ejecutivo y el principal partido de la oposición están próximas. El presidente quiere que su reconocimiento sea uno de los hitos del mandato de Sánchez y está de gira internacional para conseguirlo. El socialista ya ha sumado a Noruega a la lista de países dispuestos a respaldarle. España no se conforma con ser mero observador internacional, es un actor de primer orden, se reafirmó esta semana en el Congreso. También en el hemiciclo, Feijóo quiso zanjar el ronrón interno sobre su posición en la materia, respaldando la solución de los dos estados, desde la coordinación y el aval de los principales países de la UE. Yo no abandono los grandes consensos en España, dijo, no sin recordar que esa solución quedó avalada por las Cortes Generales en 2014. Precisó, eso sí, que lo más urgente ahora es el alto el fuego, la liberación de rehenes, la ayuda humanitaria y evitar una escalada. El terremoto interno lo provocó, en primer término, José María Aznar. ¿A los que se refieren a la creación de un Estado palestino, a qué se refieren? Eso no existe. Eso es absurdo, dijo el expresidente.